Hola a todas y todos, amigos, clientes, colegas, comunidad Casa Aduana. Esta cápsula tiene como motivo complementar mi cápsula inicial sobre el proceso de sustitución de la patente aduanal de Fernando Mejía Arriola 3321. Al día de hoy muchos de ustedes se han puesto en contacto con la licenciada Zaira Garza, lo cual les agradezco muchísimo por estar al pendiente de este cambio tan importante para nosotros. Sin embargo, al día de hoy no hay mucho que podemos hacer más que esperar. Entonces, no coman ansias, estamos nosotros un paso adelante. Este tipo de cápsula tiene como objetivo mantener a todos ustedes con calma y decirles que estimamos que la publicación de esta patente aduanal, la nueva 1871, tiene como fecha estimada el, bueno, mediados de agosto, ¿sí? Este, si todo sale bien, que ahorita todo va de manera favorable. Esta patente aduanal, les confirmo, tiene la cobertura por las mismas aduanas que operan actualmente ustedes, es decir, Nuevo Laredo como aduana de adscripción, Colombia, Nuevo León, Veracruz y Lázaro Cárdenas. Entonces, este, sigan, sigan por favor muy en contacto con la licenciada Zaira Garza. Tan pronto se publique o tengamos la fecha de publicación, nosotros les vamos a adelantar para que puedan, este, iniciar el proceso de alta DPS con su banco de preferencia, actualizar sus programas como, por ejemplo, el R.O. que comenté en la cápsula inicial y, este, pues estar completos con las cartas en comienda, que ya la gran mayoría de ustedes ya nos hizo llegar. Si ustedes tienen un formato específico que quieren proponer hacia nosotros para la carta en comienda, por favor, háganlo llegar y damos, este, pues, banderazo a este punto que está pendiente, ¿no? Fuera de eso, no queda más que esperar y agradecerles a cada uno de ustedes por darme la oportunidad de ser su agente donal. Muchas gracias. Hasta luego.